Muy buenas a todos, soy Dermaneste y vamos con otro vídeo de las tareas semanales y mensuales en el Game Pass. En las semanales deberemos arrancar el Battlefield V, lograr 3 tiros a la cabeza en el Quantum Brick, y las míticas conseguir un logro en Game Pass, completar 4 tareas diarias, desbloquear 3 logros o jugar a 3 juegos diferentes de Game Pass. Dentro de las mensuales deberemos robar 5 coches en el Grand Theft Auto V, jugar una partida de entrenamiento en el Tom Clansys, conseguir un logro en el Grounded, completar uno de los siguientes objetivos en el For Honor, que será conseguir 3 muertes honoríficas o 3 muertos en multijugador. Luego instalar 5 juegos con aplicación móvil, jugar a 10 juegos diferentes de Game Pass, completar 8 tareas semanales, 4 tareas semanales, jugar a 4 juegos de Game Pass diferentes, y completar 45 tareas diarias y 15 semanales, 12 tareas diarias y 12 semanales. Battlefield V deberemos instalarlo puesto que no está en el xCloud, y hay que tener paciencia porque a mí me tardó como 30 segundos en saltar la tarea como realizada. Deberemos preparar 82 GB. En cuanto a un brick, empezaremos una partida nueva. Pongo en modo fácil, y va a haber que jugar lo que es la introducción, donde van a haber varios acontecimientos. Llegar a este punto donde estamos escapando con nuestro hermano nos llevará 18 minutos, y aquí al abrir la puerta, aparece el primer enemigo al que le pegamos un tiro en la cabeza. Cargamos el punto de control, y repetimos la operación para que la tarea salte como realizada. El juego no está disponible en xCloud y deberemos preparar 83 GB. En el Grand Theft Auto va a ocurrir un poco lo mismo, va a haber que jugar todo lo que es el prólogo, en el que vamos a tener diferentes enfrentamientos con la policía y deberemos escapar. Llevando en torno a unos 10 minutos, llegar a este punto, donde empieza el juego, y lo que hacemos es avanzar por el callejón. Y aquí es donde robaremos los coches, con más cuidado que yo, que me atropellan a la primera de cambio. Una vez robados los suficientes, salta la tarea como realizada. Podremos jugarlo en el xCloud o preparar 90 GB en el disco duro. Rainbow Six está en el xCloud, pero si lo instalamos cuando pone listo, podemos ya ir a enfrentamientos. Empezamos el primero, y nos dejamos matar. Nos dará la misión como fracasada, y nada, volvemos al menú, y aquí ya la tarea nos salta como realizada. Como ya vimos, en el Grounded habrá que sacar un logro. Si ya los tenemos sacados todos, la tarea no se puede completar, y como yo no he jugado cuando añadieron los logros, la manera más sencilla fue empezar la partida, venir a esta cabaña, y hay un logro por escanear, más bien analizar objetos en esa máquina de ahí enfrente, con lo cual me pongo a buscar varios objetos y los examino. Una vez examinados lo suficiente, salta un logro y la tarea como realizada. Podemos jugarlo en xCloud o preparar 4,4 gigas. En el For Honor la tarea va a tener que ser en el modo multijugador, no va a servir jugar contra las inteligencias artificiales, y elijo dominio porque hay una actividad muy alta. Durante los combates voy buscando a los enemigos que les va quedando poca vida, y los voy matando. Y tened un poco de paciencia porque yo iba a empezar una tercera partida cuando me saltó la tarea como realizada. Podemos jugar For Honor en xCloud o preparar 40 gigas. Y esto es todo, gracias por ver el vídeo, nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te vayas a la mierda!